Ciudadanos digitales que pueden estar aquí siguiendo todos los informes en arroba o por apadigital hoy es 28 de octubre del año 2023 nos encontramos en la institución educativa de san josé muy concretamente en la escuela central que hace parte de la institución san jose y más específicamente en el polideportivo de la institución educativa san jose escuela central donde se va a llevar a cabo las elecciones para elegir gobernador para elegir asamblea alcalde y concejales para el periodo constitucional 2024-2027 en la zona urbana ya están listas las mesas de votación vamos a enumerarlas en total son 21 mesas de votación en la zona urbana por aquí bueno esta numeración pues no corresponde a como van a quedar las mesas simplemente pudiera pudieran quedar así no simplemente yo las voy a ir a contar hay una mesa por aquí hay dos mesas número 2 la mesa número 3 las que están viendo aquí en pantalla mientras tanto les voy diciendo que son las 5 y 36 de la tarde aquí la mesa número 4 la mesa número 4 la mesa número 5 la mesa número 6 la mesa número 7 la mesa número 8 aclaró que la esta numeración es para saber si están las 21 mesas no significa que sea la mesa en la que van a votar pudiera hacer hago esa aclaración yo sencillamente le estoy compartiendo el total de mesas que son 21 y bueno mientras que decía eso pues ya me he olvidado en qué número de mesa voy vamos a volverlas a contar aquí atrás de cámara esa sería esta que están mirando ahí en pantalla sería la mesa número 8 mesa número 9 10 la que queda en toda la esquina la mesa número 11 la mesa número 12 es decir van 12 mesas por aquí ah bueno aquí de una vez decimos que esta es la salida la tradicional salida de hecho ahí ya se ha puesto un pendón por parte de la registraduría que dice salida es muy clara ya son las 5 y 38 la luz solar está bajando rápidamente aquí sería la mesa número 13 y la 14 la mesa número 15 la 16 y la 17 como se pueden dar cuenta en esta área hay 17 meses perdón 17 mesas las otras mesitas para completar el total de mesas de votación están en esta área del pasillo porque son 21 aquí están las otras mesitas aquí están las otras 4 mesitas aquí están las otras 4 mesitas ah mire antes de avanzar a las otras 4 mesas les voy a decir que aquí ya se organizó la planta por si se va la energía ahí está la planta y también ya se organizaron los cables los tacos por aquí ya están los tacos le estaban diciendo preguntando a la señora registradora como es que bueno la estaban instruyendo en el tema de la energía por si la energía justo en el momento de que hay que subir los datos pues se va aquí está la planta una preocupación del candidato Robinson las personas que pudieron ver esa transmisión el candidato el candidato Robinson pues él decía que se había la energía y que se había morado unos cuantos segundos etc en todo caso ahí ya está lista para la emergencia si se llega a dar y aquí ya están las otras 4 mesas estamos mirando a la señora registradora revoleteando el área dejando todo listo aquí están las otras 4 mesas que se necesitan en la zona urbana para un total de 21 mesas en la zona rural son dos mesas en dos mesas en la zona rural son dos mesas en el Carmen y tres mesas buenas tardes señora registradora esta parte buenas tardes aquí también a todos a todos usted está con todos los juguetes esta pues aquí la vamos a poner a funcionar porque esta viene desde la S cosa que si de pronto se nos va la energía ya tenemos toda la conexión todo esto es la conexión para que la planta entre en funcionamiento en 30 segundos para que no haya problemas con ningún tipo de tipo la planta del hospital no porque porque de esta área es independiente a la que vamos a colocar allá que va al sector de la cancha y pues en esta área donde estamos es precisamente donde se van a hacer los cargues de aquí usted van a usted van a desde aquí usted van a poder saber luego por allá tipo 5 a la tarde más o menos quién es el alcalde el próximo alcalde y de ahí en adelante pues esperar quiénes van a ser ah recuérdenos el orden señora registradora alcalde gobernador consejo y asamblea cuántos votantes datos para mañana ocho mil setecientos noventa y siete en el municipio habían unas células que no se habían permitido cuéntenle a los ciudadanos cuáles cuántas una impugnación de doscientas treinta y cuatro ciudadanos cédulas de ciudadanía de esas seis ciudadanos apelaron ante el consejo nacional electoral el consejo a la vez dio de alta o habilita para votar a cinco ciudadanos que habían presentado el recurso de apelación cuántos ciudadanos pueden votar por cada mes trescientos cuarenta en la cabecera municipal y tres sesenta en el sector rural por cada mes eso quiere decir que no pueden aparecer más votos por cada mes nada alguna otra recomendación así de alto interés para los ciudadanos mañana que salgan a votar temprano que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía vengan que acá con mucho gusto los atendemos votan y una vez para sus casitas a esperar los resultados el que tenga la aplicación de la cédula digital ya la policía sabe que puede entrar con el celular correcto pero el que tenga la aplicación todos pueden portar su celular lo que pasa es que en el recinto electoral no se le permite el uso del celular a excepción de la cédula digital que el ciudadano si debe mostrar su celular al jurado la certifica y ellos ya proceden a hacer el proceso va a dar la redundancia de la inscripción en el 11 y el ciudadano ese punto si es muy importante porque como la va a traer es en digital entonces ahí es donde va a sacar el celular no? pero solamente para el ciudadano que porta su cédula en el aplicativo correspondiente a la cédula digital algún otro dato que los ciudadanos tengan pendientes que sea de alto informe para mañana bueno les quiero recomendar pues hacerle un recorderis porque pues eso ya está hace muchísimo tiempo puntos de información solamente los que tiene la registraduría si? solamente esos son los puntos que pueden funcionar donde quedaron? en el sector del trayecto de Ocoagua al recinto electoral ahí están los puntos de información aunque es de aclarar que en las diferentes cds les instaló el infobotante entonces ya toda la gran mayoría de la gente sabe donde puede votar de igual forma en la página de la registraduría www.registraduría.org.co pueden consultar o bajar una aplicación a través de la Play Store que se llama Elecciones Territoriales 2023 ahí encuentran toda la información que requieren entonces hay un tema que es neurálgico la famosa mesa de justicia porque no falta la persona que quede por ahí inconforme que quiera hacer sus reportes de anomalía donde va a caer esa mesa y como queda acá adentro quien va a ser como el puente de enlace para el ciudadano de a pie el puente de enlace para la mesa de justicia es la señora Esperanza Rojas Salazar secretaria de la Personería Municipal la mesa de justicia está a cargo del personero también van a venir funcionarios del CTI de la Fiscalía entonces ante ellos pueden colocar cualquier tipo de denuncia cualquier queja que tengan respetarlos ¿Y cuál sería esas quejas que atendería la mesa de justicia si se aplicara el caso en un corazo? No, pues que de pronto no pudo votar que le negaran el derecho al voto porque prácticamente eso es lo que vamos a vivir mañana la fiesta de la democracia entonces es el derecho a elegir y ser elegido la fiesta de la democracia ese es el término más bonito para el acontecimiento que se aproxima correcto ¿cuántas horas nos quedan? son como las 5 son como faltan un cuarto para las 6 nos quedan 14 horas para que inicie el proceso entonces más o menos en promedio en promedio miramos ya que las mesitas están instaladas en la zona urbana en la zona rural también ya están todo está hoy hice hoy hice el trayecto transite por ese sector entonces ya estuvimos en el colegio el colegio ya está dispuesto lo que corresponde para San Roque las 3 mesas ya está todo dispuesto en San Roque en el Carmen también la gente está esperando solamente a que ya sea el 29 de octubre para ir a la zona Ciudadanos Digitales pues este es el reporte a escasas horas de la fiesta electoral y pues comunicándoles precisamente por la anfitriona de todo que todo salga bien la doctora Lida funcionaria de la restauraría municipal aquí en el Pesebre del Huila muchísimas gracias para servirle para servirle a todos los ciudadanos del municipio en lo que pueda con mucho gusto cualquier clase de pregunta siempre he estado dispuesta mi oficina siempre ha sido una oficina de puertas abiertas para que la ciudadanía vaya me pregunte investigue todo lo que tenga que ver con el proceso electoral gracias muchísimas gracias éxitos éxitos y pues para todos los ciudadanos vuelvo y repito salir a sufragar temprano llevar la cédula y estar en casita juiciosa un abrazo Dios los bendiga muchas gracias nosotros vamos a terminar por acá mostrándoles la logística ah mira ahí está listado pues ya nos habíamos despedido pero esto va a estar mañana ahí afuera en los lugares que ya la doctora Lida nos dijo ¿cuántas tiene ahí? ahí las vendió una mesa de cárcel bueno esta la van a mirar mañana nosotros vamos a terminar mostrándoles cómo está la logística en la parte de afuera en la carretera ¿no? porque han puesto las vallas vamos a mostrarles ya es retarde la luz solar se nos está yendo por aquí ya la policía nacional también pues muy pendiente de todo aquí pues veis el tradicional la entrada por aquí la entrada mira aquí ya está listo todo ya está dispuesto todo para la fiesta electoral que va a ser en unas horas así es el informe que nosotros le podemos reportar desde el pesebre del Huila zona urbana a las 5 y 48 de la tarde esta área pues queda aquí también en despejada porque pues recuerden que hay que dejar la zona de emergencias la zona de urgencias del hospital libre para cualquier situación que se pueda presentar felicidades a todos salgan a votar puntualmente con veis junto a todos a todos que se pueda estar donde se puede llamar fuente la zona de la donde se puede tener la zona de la zona ¡Gracias!